¡Suscríbete al canal! Bueno, ya lo tenéis explicado en el vídeo que subiré, informativo. Así que bueno, vamos a empezar sin más dilación. Me han dicho que este Pokémon es muy guay. O sea, está en inglés, no lo he podido encontrar en español, solo está en inglés. Así que, pero bueno, podemos traducir. Eso, yo a ese Pikachu le falta la cabeza. Mierda, bueno, da igual. Vale, el profesor es un Arceus, muy bien. ¿Qué? ¿Estoy soñando? Querido chico, te he elegido uno de corazón puro para guardar en tu interior, no sé qué. ¿Qué? ¿A dónde vas? Este mundo está habitado por humanos y Pokémon en un grave peligro. Un maligno, en ti no sé lo que es. El Apenumbra, te he elegido... Parece no sé qué, no me ha dejado leer. No me da igual. Rápido, no sé qué. No me deja ni leer, tío. Vale, eres un chico o una chica, soy un chico. Vale, ahora dime, ¿cuál es tu nombre? Kira, como bien sabéis. Todos los juegos de Pokémon me llamo Kira, así que... Kira. Espero que no haya muy lagueado porque estoy subiendo también otro vídeo, así que pues... Bueno. Listo, así que tu nombre es Kira, sí. Vale, este es tu... Vale, otro de corazón puro, dime, ¿cómo se llama? Vamos a llamarlo... Vamos a llamarlo Keiri. Sí, por supuesto que sí. Vale, ya veo, tu mejor amigo Keiri. Kira. Te vas a convertir muy fuerte. Un nuevo... No sé qué. En tu vida... Joven. Está a punto de comenzar. ¿Y derrota a los Daruguis? Vale. Estoy despierto. He tenido un sueño muy... Muy raro. Vale, tengo que ir. Será mejor que vaya. What the fuck? Ok. Vale, va y me voy a la bolsa. ¡Eh! Mola. Vamos a ir a las opciones. Vale. Vamos a poner rápido. Ok. Esto parece que sí, es un hack de rojofuego. Mola. Uy, hola mamá. Mmm. Estás en un sueño... O sea... Tuviste un sueño anoche, ¿verdad? Mmm. Estoy hablando mientras que estabas durmiendo a mí. Eh, hijo. Estás bastante... O sea, cute. Guay, ¿no? O algo así. ¿Estás hablando de mí? Bueno, no sé. Eh... Se me da bien el inglés para ir a ponerse que no. Kira, espera. ¿Qué pasa? No sé qué da la flecha ahí. No se te olvide que tomas tus nuevas zapatillas. Ah, vale. Ya me da las nuevas zapatillas justo al empezar. Bueno, ya sé las situaciones. Ahora vas a ir a donde vive Gary. Ten cuidado, ¿vale? La región de Core es... Tiene un usual tiempo, ¿no? Vale, mamá. Ok, mi personaje habla. Qué guay. Pues bueno, ya tenemos las zapatillas, nada. Ey, Kira. Lol, ¿quién eres tú? ¿Eres Gary? Sí, hombre. Eh, profesor Iván... Te está esperando para algo. Sígueme. ¿Por qué vas hacia abajo y hacia arriba, tío? No lo sé. Ok. Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué pasa? Mmm, ya veo. Anoche tuviste algo en un momento muy oscuro. Pero después de eso, el querido amigo... No, hombre... Vale. ¿Qué está pasando? Ay, va tan rápido, joder. Pero primero, Kira, necesito tu... Tu mochila en la estación. Y Gary, necesito... Vale. No te torciona, no sé qué. El guardante nunca... No da permiso, ¿no? No te preocupes. Lo voy a enviar el texto a... Para que llegue. ¿Qué texto? Algo nuevo sobre mí. Necesito un Pokémon. ¿Qué? Necesitamos un Pokémon... Sí. Uno... Para donde se hace para... Que no haya más peligro. Vale. Nos dan para elegir tres Pokémon de tipo dragón, ¿vale? Pues empiezas con Pokémon de tipo dragón, lo cual empieza muy fuerte. Ahora veréis... Yo sé los que son, ¿vale? Porque solo juego al principio. Pero bueno. Eh... Kira, ¿tú te crees esto? Vamos a llevar nuestro primer Pokémon. Oh, Gary. Estoy pensando de que... Barros Lent, no sé. No, bueno. Vale. ¿De verdad? ¡Listo! No puedo llevar para llevarme uno. ¿Estás bien, Gary? Sí. Estoy muy sorprendido. No me fiera eso. Luego. Claro que no. Mirad mis ojos y mis manos. Vale. ¿Os veis Dratini? Pero... Dratini... Eh... No lo voy a elegir. Porque ya lo elegí en Pokémon Zafiro randomizado. Y no quiero volver a elegir Pokémon. Así que no. Tenemos a Beigon. Que bueno. Beigon... No. Y tenemos por último a Gible. Lo dicho es... Dragonite sería un buen Pokémon. Pero... No lo voy a elegir. Porque no. Ya lo elegí en Zafiro randomizado. No quiero elegir otra vez... Un Pokémon así. Beigon estaría bastante bien. Porque Salamence... Es tipo volador. Pero Garchon... Garchon tiene algo especial. ¿Vale? No sé. Garchon es dragón tierra. Y es carcésico de ataque físico. O sea. Garchon es una máquina de ataque físico. Y Salamence... Es... Es buen Pokémon. Es muy buen Pokémon. Pero... No. Diría yo que para empezar la aventura Gible es bastante fuerte. Así que... Dratini no. Y yo creo que Beigon tampoco aguantaría mucho. Así que vamos con Gible. Voy a coger a Gible. Yo creo que va a ser lo mejor. Sí. Yo creo que sí. Los Pokémon están bien... Bueno. Decimos a Gible. Perfecto. ¿De qué pone un nombre? No. Y él coge a Beigon. Vale. Este es mío. Vale. Dratini se queda ahí solito. Sí. Pobre sí. Pues nada. Vámonos. Eh, Kira. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Sabes de lo que estás pensando? Sí, vamos allá. Pues nada, chicos. Vamos con nuestra primera pelea. Saca a Beigon. Somos de tipo dragón. Así que si tenemos ataque de tipo dragón me puede fastidiar. Eh, ya sé cómo se lucha, amigo. Tranquilo. No pasa nada. Ok, ok, ok. Sí, 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 sí. Vale. Eh, a ver. Tenemos... Placaje. Disparo de lodo. Carasusto. Y ataque a arena. Vamos con un disparo de lodo. Vale, me hace malicioso. A ver cuánto le quito con disparo de lodo, ¿vale? No, eso es bofetón lodo. No, el disparo de lodo. Perdón. Pues nada, si veo que bofetón lodo no me quito una mierda... Vamos con placajes. Rizo defensa. Vale, cuidado que este vehículo me la puede jugar. Vale, no. Seguimos con esto. Ok, furia. Placaje. Vamos, seguimos con placajes. Mordisco. Puta, tiene mordisco. Ok, tengo bofetón lodo y este tiene mordisco. No, pero qué mierda es esta, tío. Ok, si sigue subiendo la defensa... Pues yo sigo con placajes. Esperamos con un bofetón lodo, porque... Vale, furia. A ver... Ahí. Le bajo la... La precisión, ¿no? Creo. ¿What? ¡Lol! Tenía una baña. No tenía ni idea. Vale. Vale, rezo de defensa da igual, ya estás muerto. ¿Qué más da? ¿Qué más da? De lujo. De lujo. No me he 24 de experiencia y subo a nivel 6. No sé qué nivel evolucionaba a Gabite. Garcho no sé qué es a nivel 48, pero Gabite no me acuerdo. Bueno, ¿has ganado? Sí, sí, sí. Ah, sí. Vale. Sigue entrenando. Ok. Tendrás que entrenar tú, hijo, que te mantío. Pues nada. Ok. Este pueblo, ¿cómo se llama? O esta ciudad, mejor dicho. Ah, espera. Voy a ver cómo se llama. A ver. Felsstown. Vale. Felsstown. Pues Felsstown. ¿Qué cojones es esto? A ver. Eh, no jodas que voy a tener que luchar contigo. Espera un momento. Vale. No he le... Estaba leyendo, pero no lo he leído. Creo que vamos a tener que luchar contra las tres. Saca a Blitzel. Vale. No me va a hacer nada. Si es tipo eléctrico. Está lloviendo. Vamos con un bofetón lodo, ya que es eficaz. Bofetón lodo. Ah, tiene ataque rápido, hijo de perra. Vale. Vale, es súper eficaz. Ya me imagino. Vale, baja la precisión. Vale, sigue lloviendo. Ok, ya ha fallado el látigo. Vale. A ver. Bueno, a Blitzel debilitado. Y nivel 7. Y quiero aprender Mordisco. Pues claro. Vamos a quitarlo por ataque arena. Porque ataque arena, pues como que no. Pues ahora. A ver. Uy, uy, uy. Y necesitamos a entrenadora Omar. Vale, nos curan los Pokémon. Vale, yo soy el siguiente. No pienses que te lo voy a poner fácil, eh. Vale. Pues prepárate para perder, amiga. Me saca Minchino. Minchino, eh. Vamos con Mordiscos. Mordisco. Ok, destructor. Mordisco, retroceder al retroceder. No. No retrocede. Me cago en todo. Ok, vamos con Mordisco otra vez. Destructor. Mordisco. Vale, no. A ver, a ver, a ver. Mordisco. Destructor. Qué pesado, tío, con destructor. Venga, Mordisco. Y Minchino debilitado. Perfecto. Vale, a nivel 8 para mí. Hoy sí que sube experiencia rápido. Ti, 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 ti. Vale, me cura el Pokémon. Y faltas tu amiga. Eh, listo. Yo soy el último. Te voy a destrozar. Eso habrá que verlo. Saca Patrat. Patrat. Ok, ha hecho el mismo ruido que Mewtwo. Vale, claro. Porque como esto es un hack, no pueden estar los Pokémon de la quinta generación, claro. Ni la de cuarta. Vale, me hace malicioso. Bueno, nada igual. Estás muerto. Mires por donde lo mires. Estás muerto, Patrat. Así que... Fuera. Patrat debilitado. No sabéis que había combates aquí en Fels Town. Que sería Ciudad de la Caída. Pues ya. Ciudad de la Caída o algo así. Ti, 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 ti. Ok. Eh, felicidades. Has recitado al ser de nosotros. Venga, de Nuggets. Ah, vale. Y me dan un objeto. Uh, interesante. Pues nada. Eh, lo dicho. Vamos a seguir por aquí. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué? Ajá. Gracias. Ok. Esto es Fels Town, como he dicho. Pues nada, vámonos. Dova Road. Ah, Kira. Veo que ya he llevado un poco de tipo dragón. Ah, sí. Toma esto. Dragon Funk. Me ha dado un colmillo dragón. Me ha dado un colmillo dragón. Vale, va y le doy a salir. Me da un colmillo dragón. Vale. Pues nada. Un colmillo dragón para mí. Ole. ¿Tú qué? Oh. Trabajo no sé qué. No sé qué. Y me da una poción. Gracias. A ver. Ok, está raro. Vale, por Dios. Un Pokémon. Un Pidgey. Pidgey se ve un poco raro. Está un poco así como triste. No sé. Tiene algo raro. Da igual. Pues nada. Adiós Pidgey. Trainer School. Vale, no. Hola policía. ¿Qué tal? Lo siento. Pero por órdenes de Blitz. No podemos que no sé qué. Vale. ¿Tú quieres pelea? ¿A dónde vas, Kira? Meicuatsire le gusta. Que tenga cuidado. Vamos. Básicamente. Otro Pidgey. Está a nivel 4. Bueno, Pidgey. Pidgey ya lo utilicé. Así que no quiero utilizar Pokémon que ya utilicé en otras aventuras. Así que no. Así que por favor, no. Okidoki. Vale, no. Espera un segundo. Un segundo. Un segundo. ¿Aquí qué hay? Hostia. Es una cueva. Mainland Stadium. Esta ruta es muy larga. O sea. Muy, muy larga. La madre que me parió. Eh, Kira. No puedes entrar. Soy Pit. No se cree que tenga un Pokémon. Vale. Este quiere pelear conmigo. Pues vamos a pelear. A ver qué me sacas. Tiene un Pokémon. Me saca Trapinch. Nivel 10. Uh. Nivel 10. Cuidado. Nivel 10. ¿Qué dices, tío? Vamos con Mordisco. Hay que retroceder. Golpe cabeza. Hijo de la gran puta. Perdón por la palabra, pero joder. ¿Qué mierda es esta, tío? Retroceder. Golpe cabeza. ¡Qué mierda! Puto Trapinch. Joder. Maldito Trapinch. Por nada. Ya, ya, ya. Sé cómo se juega. Tranquila. Por nada. Me ha matado un Trapinch. Pero bueno, chicos. Voy a dejar el vídeo aquí. Porque este es el vídeo de presentación. Así que bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Donde seguiremos por la Douba Road. No sé qué. Y a ver qué nos encontramos. A ver si nos dan Pokéballs. O conseguimos lo que sea. Venga, chicos. Suscríbete y hasta la próxima. Adiós.